En esta mesa de trabajo para el capítulo número 3, que refiere a niñas, niños y adolescentes, pues por respeto a todas y a todos en su puntualidad y en los horarios ya preestablecidos, daríamos comienzo a los trabajos de esta mesa. Y para eso me permito pedirle a nuestra subdirectora de Estado Abierto, Soledad Rodrigo, que pueda realizar el pase de lista de las personas, enlaces y la presentación de las mismas para poder declarar instalada esta mesa. Por favor, Soledad. Gracias, Aldo. Bienvenidos y bienvenidos todos nuevamente. Voy a proceder con el pase de lista, mencionando el nombre de la persona enlace, el nombre del actor, y si hay alguien que no ha sido nombrado, les pedimos de favor que lo señalen en el chat, proporcionando su nombre, de qué institución o organización nos acompañan, para que los podamos sumar a la lista de asistencia final. Comenzamos con Madelino Cádiz, de la Alcaldía de Escapotzalco, se encuentra. Lisset Hernández, de la Alcaldía Benito Juárez. Ana Corzo, de la Alcaldía Cuauhtémoc. Iván Montelongo, de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Ana Aguilera de Cozales, de Documenta. Hola, buenos días. Buenos días, Sofía. Tania Martínez, del Instituto de Liderazgo Simón de Bugá. Sí, buenos días. Buenos días. Jorge Loera, del Instituto de las Personas con Discapacidad. Juan González, del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Buen día a todos, a todas. Buen día. Marta Villarreal, de la CEPI. Y Jenny Mendoza, de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. De acuerdo. Ese sería el pase de lista. Les pido, por favor, que si alguien no ha sido nombrado, lo pueda señalar en el chat para que los podamos incorporar al pase de lista. Aprovecho la ocasión para presentarnos dentro del equipo de Estado Abierto. Les pediría, si pueden, o sea, en el orden, tenemos al director de Estado Abierto de Estudios y Evaluación, Aldo Trapero Maldonado. Nos acompañan también del equipo de Estado Abierto, Irán Sosa, que es asesora de la comisionada María del Carmen Navapolina. También tenemos del equipo de Estado Abierto, su servidora Soledad Rodríguez, Anabel Mora. También nos acompañan David Martínez, Daniel Saavedra, Solema Oviedo y Soledad Victoria. Ellos están trabajando, estamos todos trabajando en el equipo de Estado Abierto y estamos aquí, pues, para apoyarlos en lo que lleguen a necesitar. Vamos a, deseo la palabra, Aldo, para la orden del día. Vamos, la orden del día, vamos a continuar. Bueno, si nos puede ayudar, ahí está. Es que no, no vi que tenía mi micrófono apagado, perdón. Solo para comentarles que estaba viendo Iliced Hernández y se encuentra, solo que no hizo participación, solo para tenerla registrada. Y también, antes de pasar al orden del día en lo que lo proyectan, también comentar que se encuentran con nosotros por parte del área de asesoría de la comisionada María del Carmen Navapolina. Bueno, siguiendo el orden preestablecido, procedería a dar lectura al orden del día de esta sesión. Primer punto, bienvenida, pase de lista y presentación de las personas participantes. Segundo punto, lectura del orden del día y explicación de la dinámica de la mesa. Tercer punto, presentación de los objetivos y dinámica de la sesión. Cuarto punto, primera ronda de intervención de las personas participantes de la red Ciudad en Apertura. Quinto punto, segunda ronda de intervención de las personas participantes de la red. Sexto punto, establecimiento del proceso de llenado de las fichas para cada compromiso que continúe en el plan de acciones. Séptimo punto, definición de la fecha para el desarrollo de la siguiente mesa de trabajo. Octavo punto, lectura de los acuerdos de la mesa y votación de los mismos. Y noveno punto, cierre de la mesa y palabras de despedida. En atención a la orden del día, preguntarles a todos ustedes participantes si es que tuvieran algún punto en específico que quisieran tratar con el objetivo de que nos lo puedan hacer saber y podamos incluirlo en esta misma orden. Bien, preguntarles si tuvieran algún punto. Ok, bueno, entonces procedemos con la misma, lo señalan la orden del día, que sería la presentación de los objetivos y dinámica de la mesa. Para eso, comentarles, informarles a todos ustedes que este plan está, este plan de acciones de estado abierto dos mil diecinueve dos mil veintiuno, el cual fue firmado el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve se integra por tres capítulos. El primero, personas adultas mayores. El segundo, mujeres cisgénero, transgénero en situaciones de reclusión o reinserción. O mujeres familiares de personas en situación de reclusión. Y el capítulo tercero, sobre el cual es la mesa, es de niñas, niños y adolescentes. Con relación al capítulo tercero, existen diecisiete compromisos en los cuales participan once actores, mismos que son el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, la Alcaldía Benito Juárez, la Alcaldía Miguel Hidalgo y la Alcaldía Cuauhtémoc, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, Documenta AC, la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, Casa de Muñecas Tiresias e el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Los objetivos generales de esta mesa es determinar los compromisos que pueden avanzar en el contexto actual de la emergencia sanitaria y a partir de ahí, juntos, formular alternativas de acciones a seguir y delinear el trabajo que se realizará, así como los actores que estarán involucrados en estas mismas acciones, tanto internos como externos. Los objetivos específicos son determinar los compromisos que pueden avanzar en el contexto actual de la emergencia sanitaria, que cada actor exponga la ruta a seguir para la implementación de las acciones relacionadas con los compromisos que pueden avanzar en el contexto de emergencia sanitaria y exponga los requerimientos que necesita para seguir en el avance de estos mismos compromisos. Formular sinergias y sumar fuerzas entre organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas para cumplir con los compromisos suscritos en el capítulo y avanzar en el llenado de los formularios de seguimiento para cada compromiso. Para eso, tenemos seis preguntas que nos deben de guiar en esta mesa de trabajo. La primera es, ¿cuáles son los compromisos que, a causa de la situación de emergencia sanitaria, no pueden avanzar? ¿Cuáles son los compromisos que pueden agruparse? ¿Qué nuevos compromisos se pueden incorporar o cómo se pueden nutrir los compromisos que ya tenemos derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19? ¿Cuáles son los compromisos que pueden concluir en el mes de noviembre? ¿Cuáles son los compromisos que pueden concluir antes del 15 de marzo de 2021? Y la última es, ¿con cuál producto visualizamos terminar el primer año de actividades de la red Ciudad en Apertura? En este caso sería en el mes de noviembre. Esas serían las reglas, la dinámica y los objetivos de la mesa. Recordarle a todos los participantes que es necesario que tengan su cámara encendida, mínimo cuando van a realizar la participación. Sus micrófonos estén apagados mientras no realizan alguna intervención. Y en el momento que pidan el uso de la palabra, lo pueden hacer a través del chat o también lo pueden realizar a través de las mismas herramientas de esta plataforma, alzando la mano. También a petición de otros que han conformado esta red y las otras mesas que tuvimos el día de ayer como una buena práctica, solicitarles que cuando vayan a participar vuelvan a repetir su nombre y la institución que representan con el objetivo de que quede plasmado tanto en la videograbación que se está realizando, así como en la versión estenográfica y así cualquier persona que pueda ver esta mesa de trabajo sepa quiénes somos los que estamos interviniendo en ella. Bueno, continuando con la orden del día, cedería el uso de la voz a María Soledad Rodrigo para que pueda iniciar la primera ronda de intervención de las personas participantes de la red Ciudad en la Apertura, puesto que ella será nuestra moderadora. Pero antes le pediría que pueda proyectarnos y darle lectura a los compromisos que van a tratarse en esta mesa. Muchas gracias, Soledad. Claro que sí, pediría, Daniel, si nos ayudas proyectando la lista de los compromisos del capítulo número 3 de Niñas, Niños y Adolescentes. Y voy a comenzar con la lectura de ellos. Si puedes, Daniel, compartir pantalla. De acuerdo, ahí están. Bueno, el compromiso número 1 es abrir la información sobre la participación y expresión de la población infantil sobre los asuntos y los problemas que les afectan a partir de los resultados de las consultas realizadas en la Ciudad de México en los años 2017 y 2018 por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. El compromiso número 2 es abrir la información sobre la participación y expresión de la población adolescente sobre los asuntos y los problemas que les afectan a partir de los resultados de las consultas realizadas en la Ciudad de México en los años 2017 y 2018 por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. El compromiso número 3 es abrir la información en relación con los principales programas de atención médica vigentes para infancia con enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, nutrición u obesidad, así como la información respecto de las principales iniciativas o programas de promoción y protección de los derechos de la infancia en la Ciudad de México. El compromiso número 4 es abrir información en relación con las cosas de trabajo para adolescentes, así como requisitos para acceder a la misma. El compromiso número 5 es abrir información en relación con los diferentes programas y servicios enfocados a las niñas, niños y adolescentes con los que cuentan. El compromiso número 6 es abrir la información en relación con el presupuesto asignado a estos programas y servicios, así como conocer cuánto personal hay destinado, así como la infraestructura destinada. El 7 es invitar a un proceso de co-creación con la iniciativa privada para desarrollar con las niñas, niños y adolescentes de la Red Ciudad en Apertura, especialistas y OSC para identificar qué labores bajo, qué condiciones y qué requisitos se podrían generar para trabajos dignos. El compromiso número 8 es difundir entre niñas y niños la moraleja súbete a la bici de la información. El compromiso número 9 es construir una vinculación para que adolescentes participen en una estrategia innovadora para la atención y cuidado de las personas adultas mayores. El compromiso número 10 es abrir la información en relación con las actividades culturales y recreativas, cursos de verano, así como de fomento al deporte de su alcaldía. El compromiso número 11 es abrir información en relación con el presupuesto asignado a estos programas y servicios, así como conocer cuánto personal hay destinado, así como la infraestructura destinada. El compromiso número 12 es desarrollar estrategia para que sea aprovechada la información sobre las actividades que realizan las alcaldías y particularmente para niñas, niños y adolescentes, lugares, horarios y requisitos. El compromiso número 13 es abrir la información relativa a los servicios de provisión de salud sexual y reproductiva para adolescentes, particularmente la provista por los servicios de salud de la Ciudad de México, medicamentos disponibles, capacitación a personal médico, horarios de atención y guías de atención adaptada. El compromiso 14 es establecer un grupo de trabajo para la implementación de un grupo focal que permita preguntar a las y los adolescentes qué información es relevante para ellas y ellos en materia de atención a la salud sexual y reproductiva. El compromiso número 15 es establecer un grupo de trabajo para vincular el acceso a la información de salud sexual y reproductiva para niñas, niños y adolescentes con las escuelas, así como vías de distribución de las cartillas de derechos de niñas, niños y adolescentes sobre información en salud sexual y reproductiva en las escuelas. El compromiso número 16 es abrir la información relativa a la capacitación de profesoras y profesores en educación sexual integral. Y por último, el compromiso número 17 es transparentar la información sobre las acciones, programas y presupuesto que tiene la Ciudad de México para la prevención de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, así como para la prevención del embarazo en adolescentes. Una vez que hemos dado la lectura a los compromisos, vamos a abrir el micrófono para que pueda comenzar la primera ronda de intervenciones con la cual contamos 50 minutos. Para ello, les pediría que levanten la mano a través de la aplicación del sistema o que lo puedan indicar por chat para que puedan arrancar las intervenciones. Respecto al compromiso C1 y C2, como se ha visto en el reporte de avances de la red ciudadana en apertura que le mandamos anterior, previa a la sesión plenaria, el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha publicado las cifras correspondientes a 2017-2018 e incluso ya cuenta con la información publicada del 2019. Si hay alguien que quiere intervenir, cedo el uso de la voz. Juan González, quisieras intervenir al respecto. Muchas gracias, buen día. Simplemente para comentar que nosotros ya colocamos la información en el portal institucional, incluso la que se comentaba del año pasado. Entonces, pues estamos con la idea de continuar con este proyecto y pensar en las actividades para el próximo año. Bueno, pero bueno, aquí estamos. Buen día. No te escucha, Soledad. Gracias. ¿Alguien más que desee intervenir? Algo que podemos pensar es cómo aprovechar la información que ya es publicada por parte del Instituto Electoral. ¿Cómo se puede reutilizar esa información en beneficio de las niñas, niños y adolescentes? Aquí le preguntaría a alguna de las organizaciones que nos acompañan, si tienen alguna sugerencia, algo que pueda contribuir al aprovechamiento de la información. También, en tanto ven el aspecto de su participación, queremos proponer conjuntar el compromiso número uno y el compromiso número dos a efectos de que se concentre en uno solo y quede redactado, o sea, planteado en abrir la información sobre la participación y expresión de la población infantil y adolescente sobre los asuntos y los problemas que les afectan a partir de los resultados de las consultas realizadas en la Ciudad de México en los años 2017 y 2018 por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Esa es una propuesta que estamos realizando para poder agrupar. Y bueno, cedo el uso de la voz a Tania. Adelante, Tania. Hola, buenos días. Tania Martínez, del Instituto de Liderazgo Simón de Bobaj. La información que compartió el Instituto Electoral. Nosotras proponemos justo durante el primer semestre del próximo año, porque francamente ahorita ya no es posible, hacer esta revisión tal vez junto con el COPRED para identificar cuáles serían, no solo para conocer las prioridades de las juventudes, sino para justo identificar las prioridades que podrían retomarse aquí como una, ya sea empatarse con los compromisos o que se podrían retomar como una ruta específica para avanzarlos. Entonces, proponemos justo hacer esa revisión mucho más detallada o profunda para definir líneas de acción que permitan avanzar en los compromisos y al mismo tiempo que justo brindar a las juventudes aquello que requieren. Nada más. Gracias. Gracias, Tania. En ese sentido, o sea, pues tomamos nota, sería muy interesante que se pueda lograr este trabajo conjunto con el Instituto Electoral, con COPRED también, y a lo mejor vale la pena contemplar, o sea, conocer cuáles son las necesidades de las niñas, niños y adolescentes durante la etapa de pandemia. Recordemos que estamos en una situación de emergencia sanitaria que está cambiando, bueno, muchas cosas. Y en ese sentido, a lo mejor se puede pensar en algo que, o sea, que permita identificar cuáles son esas necesidades, con independencia de lo que ya contamos de información. Pero pongo sobre la mesa si existe esa posibilidad de conocer, de poder identificar esas necesidades que enfrentan este grupo de población durante la pandemia. Y ahí, pues vuelvo a abrir el micrófono para que puedan aportar sus experiencias y puntos de vista al respecto. En este caso, ¿hay alguien que quisiera intervenir? Bueno, en ese sentido le preguntaría a las alcaldías si presentes, si tienen alguna información, o sea, una detección de necesidades de este grupo de población durante la situación de contingencia, si han podido identificar algo, tienen algún trabajo realizado. Ok, vamos a continuar entonces con el compromiso número 3, que habla de abrir la información en relación con los principales programas de atención médica vigentes para infancia con enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, desnutrición u obesidad, así como la información respecto de las principales iniciativas o programas de promoción y protección de derechos de la infancia en la Ciudad de México. Y abro el micrófono para que algunos de los aquí presentes puedan comentar si han encontrado información al respecto o puedan aportar qué es lo que necesitan para poder cumplir con ese compromiso y la colaboración de qué actores. Ahí sí hay alguien que desee participar y hacer uso de la voz en este espacio que precisamente los invito a participar. Este espacio es una mesa de trabajo justamente para que todos ustedes puedan intervenir y puedan decir, puedo hacer esto, necesito la ayuda de, y en conjunto sumar esfuerzos para poder llevar a cabo un compromiso o alguna acción determinada que podamos considerar. Estoy viendo que Aldo tiene la mano levantada y se deseo la palabra Aldo. Sí, gracias. Gracias, Soledad. Solo para comentar respecto de ese punto y en atención a lo que hemos visto con las distintas mesas, que al ser cuestiones de atención médica, salvo que las alcaldías nos puedan indicar algo contrario, tal vez la necesidad de poder entablar una comunicación con la Secretaría de Salud para que pueda comunicarse con esta mesa con el objetivo de que la misma secretaría nos pueda ayudar en la apertura de esta información o si no, encontrar de manera colaborativa otra ruta con el objetivo de poder allegarnos de esa información, tal vez a través de solicitudes de acceso a la información. Es cuanto. Tienes apagado tu micrófono, Soledad. Gracias por avisar. ¿Hay alguien más que desee intervenir en este punto? Si no, para continuar con el compromiso 4, relativo a abrir información en relación con las bolsas de trabajo para adolescentes, así como requisitos para acceder a la misma. Y al respecto, hemos detectado que la Secretaría de Trabajo tiene publicada la bolsa de empleo. No está presente en este momento, pero ellos están con toda la disposición para brindar con la colaboración que se necesite. En este caso, quería preguntar si alguien tiene algún comentario. Veo que, Lisette, levantaste la mano. Te cedo la palabra, Lisette. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Lisette Hernández de la Alcaldía Benito Juárez. Una disculpa, tuve que volver a entrar a la reunión porque desde hace un momento quería yo participar con respecto a los puntos anteriores, pero al parecer estaba bloqueado mi audio o hubo alguna situación técnica ahí. Pero bueno, les comparto. Nosotros tenemos tanto atención a niños a través de los centros de desarrollo infantil como el área de atención a la juventud. Igualmente, la JUT de atención a la juventud iba a participar o está por participar dentro de esta reunión. Sin embargo, le está también costando trabajo ingresar. Alguna situación a nuestra red debe de existir ahorita que no está permitiéndonos entrar correctamente. Pero bueno, le comparto. Con respecto a la Alcaldía, en el tema de atención a niños, sí estamos nosotros haciendo encuestas de detección sobre la situación emocional y psicológica que hay a través y por medio de la pandemia. Evidentemente, por tema de seguridad de los niños, pues no podríamos enlistar, pero sí podríamos hacer un comparativo o un concentrado de cuáles son las, a lo mejor un tipo semáforo de emociones, era lo que estábamos nosotros planteando, en contraparte con el semáforo actual que estamos en cuestión de la pandemia, poder hacer una equivalencia. Eso para poderlo publicar dentro del apartado de niños y en la parte de juventud, poder hacer igualmente, estar publicando en qué semáforo nos encontramos, en qué color del semáforo, perdón, epidemiológico, y a su vez, qué actividades los jóvenes pueden realizar, porque creemos nosotros como alcaldía que sí es un sector de la población que se encuentra ahorita un poquito relegado en tema pandemia, creo que hay sobresaturación de información, o por lo menos así nos ha tocado nosotros en tema de Alcaldía Benito Juárez, y por eso es que estamos proponiendo nosotros abrir el micrositio de atención a la juventud para poder incluir adolescentes, y en esa poder fortalecerlo a través de las actividades que ya tenemos apertura ahorita en la Alcaldía Benito Juárez, que es el 30% de actividades deportivas en tema acuático, y a su vez ya también tenemos ahorita algunas actividades de corte cultural en línea, para que puedan también, esa sería la posibilidad de que estuviéramos nosotros detectándolo a nivel alcaldía, serían las actividades que nosotros estaríamos proponiendo. No sé si hubiera algún comentario al respecto. Muchas gracias Lisset, ahí me escuchan, sí. Muchas gracias Lisset por la información tan valiosa que acabas de compartir. Estaríamos interesados en conocer, por ejemplo, cuándo tienen arriba esa información, o sea, del semáforo de emociones, y también poner sobre la mesa cómo podemos aprovechar esa información en beneficio de alguna estrategia o alguna acción que permita mitigar los impactos, o sea, que hay en torno a esta situación que enfrenta este grupo de población enfoque. Pero sí sería interesante que incluso puedas compartir la información, o sea, en cuanto ya esté arriba, para que la podamos difundir ampliamente, e invito al resto de los integrantes de la red, para que podamos difundir este tipo de acciones, o sea, de los que formamos parte, ¿no? Esa información es muy valiosa y, bueno, hasta aquí dejaría el punto sobre la mesa y no sin antes dar la palabra a Sofía de Documenta. Adelante, Sofía. Hola Soledad, muchísimas gracias y muy buenos días a todas. Quisiera compartirles que desde Documenta un poco tenemos, bueno, tenemos el compromiso 3 y 4, entonces, bueno, en Documenta, a partir del trabajo que hacemos con adolescentes, específicamente con adolescentes que cumplieran algún tipo de medida de sanción, es decir, que se encuentran en internamiento o en externamiento, implementamos un proyecto en dos localidades, en Ensenada y en Baja California, Igual en Ensenada, Baja California y en Saltillo, Coahuila, y como parte de este proyecto elaboramos una plataforma digital en la que reunimos todos los, digamos, que todos los programas y todos los servicios que se brindan a personas adolescentes. Esto no necesariamente a quienes salen de internamiento, sino en general a las personas jóvenes. Entonces, pues nada, quisiera compartirles que esta iniciativa, que formamos esta plataforma, pues, ahorita estábamos platicando con el Instituto de Reinserción Social, ya tuvimos una reunión con Rogelio y ya nos compartieron todos los programas y servicios que brindan, pero consideramos que es una herramienta sumamente útil para que se puedan, pues, digamos que ahí conjuntar todos los programas y servicios que se ofrecen a personas adolescentes y también tiene un apartado muy importante que es la cuestión de trámites. Es decir, de forma muy accesible, con un lenguaje muy sencillo, pusimos los principales trámites que los adolescentes, una vez que cumplen su medida, digamos que tienen que realizar, pero en realidad funciona para cualquier persona joven o en general para cualquier persona que quiera saber cómo, no sé, conseguir su identificación, su CURP, cuestiones que le van a pedir para solicitar trabajo. Y también la idea es que sea colaborativa. Nos hemos acercado a varias empresas, así como a varias autoridades corresponsables para que suban sus programas y servicios y las empresas también suban sus ofertas de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más quería compartirles esto a la red en general porque consideramos que, pues, esta plataforma puede funcionar también. La idea es que crezca y, pues, que tenga información sobre la Ciudad de México. Entonces, en esta incluso, lo que pensamos es que podemos hacer ese vínculo en la plataforma cuando las personas jóvenes se metan, que puedan identificar estas fuerzas de trabajo de las alcaldías, de la Secretaría del Trabajo. Entonces, bueno, eso por mi parte. Gracias, Sofía. Es muy interesante lo que están haciendo. Creo que es una plataforma que tiene muchísima utilidad también para el grupo de enfoque que estamos abordando el día de hoy y, bueno, para otros grupos de enfoque también. Al respecto, me gustaría preguntarte si sería conveniente, o sea, entre los integrantes que conformamos la red, que puedan proporcionar información para seguir alimentando lo que es esta plataforma. En ese sentido, buscar esa sinergia que nos permita, o sea, contribuir, ¿no? Y en ese sentido, adicional a ello, pues, te proponemos también que nos compartas el vínculo para que podamos dar amplia infusión y maximizar el alcance de este producto que ya están trabajando. Perfecto, claro que sí, Soledad. Precisamente hace unas semanas incluso dimos un pequeño taller de cómo utilizar la plataforma para las autoridades corresponsables, empresas, en general las instituciones que quieran sumarse y que quieran subir información. Entonces, en algún momento podríamos organizar uno en la red o quienes quisieran participar. Les comparto el link. Y sí, la idea es empezar a sumar y a subir todos estos programas y servicios de la Ciudad de México. Claro que sí, muchas gracias, Sofía. Y ahora voy a ceder el uso de la voz a Aldo Trapero. A él, a Aldo. Muchas gracias, Soledad. Sí, en línea de lo que comenta Sofía, que es un gran trabajo el que están ahorita realizando para compilar, como tal todavía no existe esa plataforma para Ciudad de México. O sea, es como una duda. Como tal todavía no está, digamos, nutrida para lo que serían los programas de la Ciudad de México, ¿verdad? Exacto. El Instituto de Construcción. Exacto. Ahorita, precisamente, ya tenemos la información. El Instituto de Reinserción Social nos mandó información y algunas alcaldías, a partir del Instituto de Reinserción, nos han compartido estos programas y servicios. Pero, digamos, que ya tenemos la información, la tenemos que subir y seguir alimentándola. Y como es colaborativa, la idea es que las mismas instituciones puedan subir sus programas y servicios. Entonces, como que también es una invitación a que puedan subir sus programas. Igual les dejo aquí el link para que la vean y, pues, o sea, ya en las próximas semanas ya habrá información de la Ciudad de México, pero sí necesita alimentarse mucho más. Porque si se van a otros estados, van a ver cómo ya hay muchísimos programas y servicios mapeados. Ok, es que está perfecto. O sea, con el objetivo de que también por parte del Instituto también podamos, o sea, ahorita hablando como por parte del Instituto, podamos con nuestras facultades también, y más por los mapeos que hemos estado realizando respecto de programas y acciones sociales en toda la Ciudad de México, si dentro de los cortes semanales que hemos estado realizando tenemos identificados los que se relacionan con este capítulo, en específico, niñas, niños y adolescentes. Sí. Tanto nosotros tenemos mapeado qué sujetos obligados tienen programas y cuáles son los programas y los montos de los programas, ¿no? Y dónde los están publicando. Entonces también podríamos llegarle a ustedes esa información con el objetivo de que los puedan tener mapeados y con eso tal vez también tener una ruta de qué puertas se tienen que tocar. Exacto. Sí, eso sería buenísimo, Aldo. Si nos pudieran compartir esa información, nosotros digamos que la subimos a la plataforma y claro, poniendo que es parte de ustedes, ¿no? O sea, que ustedes compartieron esta información. Igual les dejo el link para que lo vean, para que puedan navegar. La verdad es muy intuitiva y aborda diferentes... Puedes encontrar como atención psicológica, atención médica, cuestiones de educación, familia, trabajo. Entonces aborda bastantes temas. Perfecto. Y pues como comentaste, invitar a la red, invitarlos aquí participantes para que puedan también verla y nutrirla, ¿no? De manera conjunta. Muchísimas gracias. Claro que sí. Alguien... Gracias, Sofía. Muy, muy interesante lo que han expuesto por parte tanto de la Alcaldía Benito Juárez como de ustedes de parte de Documenta. Aquí quisiera preguntar si alguien más quiere intervenir en estos puntos que abordamos hasta el momento. Si no, para continuar, con relación a la bolsa de trabajo, o sea, entiendo que ya abordaron algo. Lo que quisiera preguntar, o sea, y poner sobre la mesa más bien, es cómo se puede aprovechar esta información de la bolsa ya existente, si hay alguien que a lo mejor, o sea, se ofrezca, por ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? Para retomar esa información y extraer aquellos trabajos, o sea, que vayan dirigidos a los jóvenes que tienen la edad permitida para trabajar, o sea, y concentrarla en algún lugar, ¿no? La Secretaría de Trabajo ya tiene a disposición lo que es esta bolsa de empleo, entiendo que no está focalizada, o sea, por grupos, o sea, por sectores, grupos poblacionales, pero sí se puede reutilizar la información y aprovecharla en ese sentido. No sé si aquí tenga algún comentario alguno de los participantes de la mesa. Si no, es entonces para pasar al compromiso 5 y 6 que están relacionados, que también, y está muy ligado a lo que dijeron por parte del documento y de la alcaldía, que es abrir información en relación con los diferentes programas y servicios enfocados a las niñas, niños y adolescentes con los que se cuentan, y también abrir la información con relación al presupuesto asignado a estos programas y servicios, así como conocer cuánto personal hay destinado y la infraestructura destinada. Al respecto, aprovecho a poner sobre la mesa la posibilidad de conjuntar, de agrupar el compromiso 5 y 6 a efectos de que se integren en uno solo, que sea abrir la información, porque abrir la información sobre los programas y servicios también implica abrir la información del presupuesto. Está estrechamente ligado, entonces es factible, lo pongo aquí a consideración, y al respecto, o sea, complementando lo que estaba diciendo Aldo, nosotros ya tenemos mapeados lo que son programas de apoyo, programas y acciones de apoyo que van dirigidos a este grupo de población, y además de la Alcaldía de Benito Juárez, además de documenta, queremos conocer si hay, por parte de los demás integrantes, si tienen información ya disponible, o si hay algún requerimiento, algún tipo de apoyo que pueda darse a continuación en los siguientes trabajos. Al respecto, abro el micrófono, ¿quién desea intervenir? ¿Alguno de los integrantes? Aldo, adelante. Yo, perdón, no quiero acaparar los micrófonos, pero me quedé con otra duda para Sofía, respecto de esta misma plataforma, como articuladores dentro de esta red, también que tú nos comentes qué actores necesitarías, digamos, de los que ya nos encontramos aquí para que puedan participar, o qué otros actores externos a la red para poder entablar una comunicación. Fue la última parte que me faltó para poder cerrar la pinza. Sí, te comparto, Aldo, que precisamente como la intención, digamos, que original de esta plataforma era acercar a estos programas y servicios a quienes salían de internamiento, que identificamos que cuando salen necesitan encontrar un lugar donde vivir, trabajo, todo esto, nos acercamos mucho a las autoridades corresponsables, que también son corresponsables y que tienen la obligación de dar seguimiento en el tema de reinserción y de reintegración una vez que salen. Entonces, digamos que en las otras entidades nos acercamos a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Trabajo, a la Secretaría de Educación, a todas las que establece la ley del sistema para adolescentes. En otras entidades que ya existen comisiones intersecretariales, nos hemos acercado y ha sido como un vínculo, pero creo que si ustedes tienen como ese contacto con estas autoridades, consideramos que sería muy bueno. En realidad, a partir de los temas que identificamos, de diferente tipo de atención psicológica, médica, la cuestión de vivienda también es sumamente importante, tanto albergues como espacios donde puedan rentar cuartos, también la cuestión de comida, porque muchas veces salen y no tienen estos espacios. Eso, y por otro lado, si tienen algún vínculo con iniciativa privada, consideramos que también es muy, muy importante. Nosotras nos hemos dedicado muchísimo a elaborar foros, a dar muchas capacitaciones a iniciativa privada, primero, en el tema de sensibilización, sobre las personas que salen de prisión, el tema de reinserción, pero consideramos que también es muy importante que se sumen. Incluso nos han buscado personas particulares, lo que sí hacemos, digamos, es que teníamos como un proceso de verificación, personas que sí, efectivamente, o pequeños colectivos que trabajan con adolescentes en cuestiones comunitarias, artísticas, también colectivos, que brindan este tipo de actividades para las personas jóvenes. Ok, muchas gracias, Sofía, solo para tomar en cuenta, entonces, salud, por diversos temas, vamos a realizar esa búsqueda para que pueda interactuar con esta mesa, también se podría realizar a la SECTEI con el objetivo de que también pueda participar, trabajo como tal ya pertenece a esta red, entonces, ya está el contacto con ellos y veo que levantó la mano José Hernández y creo que va en el mismo sentido para que me pueda complementar. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Aldo, muy buenos días a todas, a todos, gracias por estar aquí, por acompañarnos y seguir avanzando en los trabajos de la red. Efectivamente, en el mismo sentido de lo que veníamos comentando y con la propuesta de aprovechar de manera sinérgica el contacto que ya se tiene establecido para el desarrollo del protocolo de prevención en el que participa una representante y directiva en Coparmex, convendría quizás establecer el vínculo con sector privado local para justamente identificar espacios de colaboración que permitan avanzar tanto los compromisos 5 o 6 como el que vamos a discutir un poquito más adelante, el 7, en la lógica que corresponde para ese sector. Sí sería importante tratar de ampliar un poco el vínculo hacia el sector privado porque es uno de los sectores con los que podemos enriquecer mucho la colaboración entre la autoridad, el sector social y el sector privado para encontrar soluciones creativas a los problemas que se enfrentan en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias, José. ¿Alguien más que quiera participar? Si no, para continuar precisamente con el compromiso 7, que es invitar a un proceso de co-creación con la IP para desarrollar con las niñas y adolescentes de la región ciudadanas de la apertura especialistas para identificar qué labores, bajo qué condiciones y qué requisitos se podrían generar para trabajos dignos, está también estrechamente vinculado con lo que acaban de decir en sus intervenciones José, Sofía y Aldo. en este sentido si hay alguien que quiera puntualizar algún detalle o alguna propuesta además de establecer el vínculo que nos proponía José, alguien que quiera levantar la mano ya sea a través de la aplicación o a través del chat para que pueda intervenir. sino para continuar con el capítulo número 8 yo con el compromiso perdón número 8 que es difundir entre niñas y niños la moraleja súbita a la visita de la información. Al respecto quisiera saber si hay alguien que quiere hacer uso de la voz para este compromiso en lo particular. En el caso aprovecho la ocasión para comentar que este compromiso está a cargo principalmente del INFO Ciudad de México y como parte de ello lo que hemos realizado antes de toda esta situación de pandemia es un taller a alumnos de sexto grado de primaria en el cual la Escuela de Leonismo Internacional Benito Juárez se ha implementado en situ esta acción o sea se ha llevado a cabo con mucho éxito o sea mucho interés por parte de los estudiantes y bueno por la situación de pandemia ya de forma presencial es complicado llevar a cabo o sea esta obra no obstante se pone sobre la mesa una propuesta de crear un video que se pueda difundir o sea con esta o sea con esta historia tan bonita y que puede sensibilizar a los niños niñas y niños sobre el uso de la información y en ese sentido si hay alguien que tiene alguna recomendación o alguna sugerencia al respecto pues adelante abro el micrófono y pregunto quién quiere hacer uso de la voz de acuerdo entonces sí perdón es que no me permití abrir la igual levantar la mano nuevamente perdóname licenciado José Guadalupe es que quería seguir en el orden gracias en el orden del tema de la iniciativa que teníamos de difusión con los niños si estaríamos nosotros en posibilidad a través del área que tenemos nosotros de educación de la alcaldía Benito Juárez poder hacer la difusión de algún video que se pudiera lograr a partir de esta información si hubiera a lo mejor podríamos compilar esta información y ver la manera que desde el área de comunicación social pudiéramos hacer a lo mejor algún tipo de animación o una infografía lo más animada y lúdica posible yo me aventaría ese compromiso para trabajarlo con el área de comunicación social y a lo mejor poder trabajar el guión pero en conjunto para que la información quedara estrictamente con lo que ustedes determinan si nos merecería un poquito de tiempo pero no me gustaría que dejáramos atrás ese compromiso que ya teníamos como muy bien interpuesto entre las escuelas que además se logró en la transparencia Claro que sí Lisset la verdad que estaría increíble que se pueda gestar este trabajo ¿tú crees que sea viable que esto lo podamos tener al mes de noviembre? Tendríamos que trabajar de manera muy constante y puntual en el tema del guión y entregarles toda la información ya muy consolidada a comunicación social para que de ahí se pudieran generar los personajes caricaturizados o sea todo lo que se lograba a partir de lo que hacían en físico poderlo lograr vamos a trabajarlo con ganas y por supuesto que nos comprometemos de mi parte de la alcaldía y apoyar en todo lo posible para que la iniciativa no se pierda ¿no? claro claro no de acuerdo y por parte del info también aquí pondría sobre la mesa si hay alguna de las organizaciones presentes que quiera sumarse a este a este trabajo para aportar a lo mejor alguna idea o sea de personalización o incluso en el uso del lenguaje que pueda ir o sea adaptado a esta dinámica o sea en video ¿no? adicional de poner también aquí la posibilidad de que todos puedan difundir o sea este video o sea a lo mejor en sus sitios de internet o a través de sus redes sociales si hay alguien que quiera abonar al respecto Marta adelante hola ¿qué tal? aquí bueno yo creo que podríamos pensar en incluir no conozco el video la obra de teatro sé que está muy bonita la que ustedes promueven pero incluir algún personaje caracterizando a la niñez indígena la niñez y adolescencia indígena sería muy bueno independientemente de que en los cursos que hemos bueno talleres que hemos implementado con ustedes de acercamiento en comunidades o en escuelas en pueblos y barrios originarios pudiéramos reproducirlo yo creo que eso sería un buen punto y pues tendría que trabajarlo con el área de capacidad y lenguas para ver cómo podemos incluir y se sientan referidos o aludidos la niñez indígena en la nota yo tengo un punto que quería aprovechar que es el en este informe que se que sacó en la ciudad de México de infancia encerrada o niñez encerradas nosotros también estuvimos participando haciendo encuestas a niños y niñas adolescentes y uno de los proyectos que tenemos es difundir con ellos la encuesta o sea para que los niños que participaron en las encuestas las niñas y los adolescentes tengan una retroalimentación de lo que sucedió en la encuesta en que participaron eso es algo que estamos pensando si todo sale bien una vez que la estructuremos y que saquemos los resultados no son muy alentados porque hay situaciones un poco tristes de los niños tomando en la calle las clases porque no tienen internet en sus casas salen a buscarlo esas situaciones probablemente bueno tenemos que ponerlas tenemos que estructurar y nuestra idea primero es que los niños y las niñas conozcan el resultado de la encuesta en la que participaron claro que sí Marta nos hará sería muy muy bueno poder incorporar en primer lugar en relación a la obra de teatro lo que propones en cuanto a incluir algún personaje caracterizado con la niñez indígena en el video o incluso también podemos pensar cómo se puede traducir o sea quisiera preguntar si existe la posibilidad de traducir o sea de generar este video traducido en alguna lengua indígena o en las principales lenguas que se hablan aquí en la ciudad para que también se pueda difundir y pueda llegar esta historia a ellos a ellos y por otro lado con los resultados de la encuesta también sería muy importante que bueno que cuando tengan los tengan publicados podamos entre los integrantes de la red conocer esta información aprovecharla reutilizarla y sobre todo también difundirla porque es muy muy importante pues eso estaríamos a la espera de contar con ello y bueno y generar sinergias en este caso con la alcaldía Benito Juárez y bueno y con la CEPI para poder trabajar estrechamente de la mano con la creación del video y pues están todos los demás integrantes invitados por si quieren aportar o si se quieren sumar si en este caso daríamos lugar si alguien quiere hacer uso de la voz podemos dar la palabra en este momento si no continuamos con el compromiso número 9 ok el compromiso número 9 a ver perdón aquí están quieren intervenir lo que es David Martínez deseo la palabra David quiere hacer una intervención solamente para comentar respecto a esta iniciativa quería poner el contexto de cómo había sido la iniciativa de súbete a la bicicleta de la información la cual había generado mucho interés por parte de los niños me parece que esta propuesta de hacer un video o una infografía animada puede servir bastante principalmente en estos momentos en los cuales no hay clases presenciales en las escuelas y por lo tanto no se puede hacer esta representación por parte de los integrantes del equipo de estado abierto y si nada más quería proponer que fuese un corto muy reducido de tiempo para poder captar la atención de los niños y que si en ese sentido si alguna de las instituciones puede también aportar algunas ideas para que fueran los mensajes directos claros para que los niños los pudiesen entender y en este caso también a la infancia indígena pues serían bienvenidos todos los comentarios ese es mi comentario gracias gracias David alguien más que quiera comentar sobre este punto si José adelante José muy rápidamente muchas gracias y en énfasis de lo que había ya comentado David aquí la información ya está disponible es decir la parte del compromiso que correspondía al sector o al ente del sector público está ya disponible la solicitud es de colaboración en este momento para que nos puedan ayudar a difundir esta información las modalidades que se acaban de ofrecer son todas alternativas muy viables y además muy atractivas para lograr esta difusión pero entre más posibilidades tengamos de replicar los puntos en los que esta alternativa se puede ofrecer a las niñas y a los niños más oportunidades les damos de apropiarse de un derecho que probablemente no conocen y el propósito de la herramienta es justamente este el propósito de la de la moraleja es ofrecerles de manera lúdica una idea que van a ir desarrollando a lo largo de sus vidas es ponerlas en una semilla y ese es el propósito que se tendría con esa moraleja por lo tanto si existe en la red oportunidad para ayudarnos a difundir este producto este resultado de un trabajo previo sería muy útil para los propósitos de avanzar en la noción y apropiación del derecho de acceso a la información era esto lo que quería señalar muchas gracias 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 José voy a dar el uso de la voz a Marta y posteriormente le voy a dar el uso de la voz también a Soledad Victoria para que les pueda compartir brevemente en qué consiste este cuento y adelante Marta si Marta no te escuchamos puedes hacer uso de la voz si no lo logré yo pienso que podríamos difundir la obra de teatro en vídeo si tanto en nuestro encuentro regresen pero tenemos también la posibilidad de hacérsela llegar a algunas de las comunidades indígenas que viven en predios y que están teniendo que hacer pequeños grupos para recibir sus clases porque usan un solo televisor o un solo espacio de reproducción podría ser el espacio también para poner los vídeos y en su momento incluirlo quizá cuando vayamos a darlo de la encuesta incluir los vídeos claro que si Marta eso sería muy bueno que se pueda lograr y vamos a estar en comunicación entonces con ustedes para poder ya ejecutarlo y ahora cedería el uso de la voz a Soledad Victoria para ver si puede en resumido tiempo contar de qué trata esa historia para que el resto de los participantes la puedan conocer adelante Soledad si Soledad está por ahí bueno entonces a lo mejor si ya me oye ya ya te oímos gracias ay yo aquí hablando hola muy buenas tardes no días todavía muy buenos días mi nombre es Soledad Victoria del equipo de Estado Abierto de la mano con el equipo trabajamos en esto que fue la moraleja subete a la bici de la información lo que hicimos fue elaborar un cuento pues para acercar la idea es acercar a los niños al derecho de acceso a la información enseñarles que tienen derecho a saber y sobre todo que pueden que pueden ejercerlo cómo pueden ejercerlo se generó un cuento entonces digo además esto ha pensado originalmente como una obra de teatro para llevar y representarlo con los niños ya se hizo un primer ejercicio en el que pues se tuvo la oportunidad de socializarlo con los niños que los niños hicieran solicitudes de información y pues también eso nos ayudó a arrojar datos sobre qué es lo que les interesa a los niños sobre qué tienen interés de preguntar y sobre todo que sí se quedaron con la idea de si puedo incidir en mi comunidad a través de la información que eso creo que es lo que nos pareció lo más valioso del ejercicio entonces digo ahorita que sale la propuesta de traducirlo a lenguas indígenas de poder digo a mí a mí me parece maravillosa maravillosa la idea sobre todo también de trabajarlo en la parte gráfica también para poder difundirlo sobre todo en estos tiempos de pandemia y si alguien tuviera alguna aportación que hacer digo estaríamos por supuesto socializando con ustedes el cuento para que pudieran verlo podían decirnos cómo podemos mejorarlo también porque creo que este primer ejercicio a lo mejor a nosotros pues nos sirvió como primera prueba pero no estaría además recibir comentarios de retroalimentación al respecto cómo podemos mejorar cómo podemos precisamente también me encanta la idea de incluir a comunidades indígenas entonces pues estaríamos por ahí acercándoles el cuento para que pudiéramos recibir sus comentarios y seguir trabajando al respecto gracias gracias Sol y bueno si alguien quiere hacer uso de la voz sino para pasar el siguiente punto que es el compromiso de construir una vinculación para que adolescentes participen en una estrategia innovadora para la atención y cuidado de las personas adultas mayores en este sentido pongo sobre la mesa si hay alguno de los actores que tiene en mente alguna estrategia innovadora para que podamos construir esta vinculación a efecto de que los adolescentes participen en la atención y el cuidado de las personas adultas mayores ok vamos a continuar entonces con el siguiente compromiso voy a hablar de manera conjunta acerca del compromiso número 10 y número 11 porque están estrechamente también vinculados de los cuales también se proponen agrupar que es abrir la información en relación a las actividades culturales y recreativas cursos de verano así como el fomento al deporte de su alcaldía y abrir la información en relación con el presupuesto asignado a estos programas y servicios así como conocer cuánto personal hay destinado así como la infraestructura destinada en este sentido estos dos compromisos están también estrechamente vinculados a los que están al inicio o sea al compromiso 5 y 6 que están vinculados también a los programas y acciones sociales incluso servicios en ese sentido yo creo que podemos aprovechar incluso de mantenerlos separados a ambos o sea por un lado programas y servicios y por otro lado muy aparte la cuestión de la oferta cultural y deportiva que hay para esta población de enfoque ahí la pongo en consideración podemos agruparlos a los 4 en su totalidad o podemos dejar la parte cultural y recreativa de manera independiente en este sentido o sea bien hablaba la alcaldía Benito Juárez que ellos se brindaban unos servicios que incluso tenían habilitado ya actividades recreativas o sea incluso hasta deportivas del 30% de sus actividades y al respecto voy a pedir que la intervención de algunos de ustedes para que puedan abonar o sea en qué están haciendo este compromiso qué es lo que necesitan para poder cumplir con ese compromiso en su caso y cómo podemos sumar los esfuerzos entre los integrantes de la red para alcanzar algún objetivo en el cual sea necesario alguien que quieran participar para dar el uso de la voz en este caso bueno pasaríamos entonces si hay alguien que quiera hacer uso de la voz si no vamos a continuar con el compromiso número 12 que es desarrollar estrategias para que se para que se aprovecha la información sobre las actividades que realizan las alcaldías y particularmente para niñas niños y adolescentes igual lugares horarios y requisitos ese sería el compromiso número 12 y al respecto voy a dar el uso de la voz a Aldo pero adelante Aldo si yo hay una una duda pensamiento que me llega respecto de tanto el compromiso 5 y 6 como el compromiso 10 y 11 que digamos pensando en que todos podemos colaborar en la plataforma que ya nos compartió Sofía de documenta digamos un micrositio por decirlo de esa manera una página específica puede reunir como tal todos esos apartados ¿no? o sea con el objetivo de si bien tal vez no conjuntar los compromisos o como se ha hecho la propuesta de solo conjuntar 5, 6, 10 y 10 y 11 por ser como distintos temas este pensar en pensar en vuelvo a decirlo en un micrositio donde se pueda conjuntar toda esa información puesto que va de la mano ¿no? o sea yo nada más como para para señalar ese punto y en sí por lo que nos compartió anteriormente Sofía ya está pensado con esos rubros la página que están elaborando y en la cual todos podemos participar en su construcción de contenidos entonces como parejarlo sobre la mesa ese ese punto ¿no? de la necesidad de tener un no no tanto como distintos sitios donde cada quien esté publicando sino concentrar en un solo punto claro que sí Aldo muy interesante muy buena tu propuesta creo que vale la pena ver con Sofía que ahora levantó la mano y le cederemos la palabra para ver si es posible entonces agrupar estos cuatro compromisos y algún otro más que ustedes puedan identificar o sea en o sea bueno que se considere en la plataforma ¿no? en este caso ver si Sofía está de acuerdo en que podamos poner como producto lo que es la plataforma como tal o sea para visibilizarla y que todos los integrantes de la red puedan abonar con la información que alimente esa plataforma entonces si fuera el caso entonces entre los acuerdos podría ser la conjunción de estos de estos compromisos y les pediría al resto de los integrantes que se identifican algún otro compromiso adicional además de estos cuatro mencionados que repito son el 5 el 6 el 10 y el 11 que pueden agruparse en esta plataforma sería deseable que nos lo hagan saber para que podamos hacer como la adaptación de los compromisos después de esta sesión y ahora sí te cedo la palabra Sofía adelante Sí gracias Soledad sí también me parece que es una excelente idea lo de lo de agruparlos y compartirles que precisamente en la página o sea digamos que hay como dos formatos se pueden subir los programas y servicios que están geolocalizados y también hay una parte que es donde nosotros tenemos lo de los trámites derechos laborales todo esto que también se hacen digamos como tipo entradas como un blog entonces que también en su momento la idea por ejemplo lo que platicamos con el Instituto de Reinserción Social es hacer una pequeña entrada donde se puede hablar sobre el Instituto y los programas que ofrecen aparte de que estén geolocalizados entonces también para que pues nada esto también esté sobre la mesa que es viable Claro que sí Sofía entonces la verdad que va a ser muy bueno aquí les pediría al resto de los integrantes si tiene algún comentario al respecto algo más que quiera aportar de acuerdo entonces en ese sentido vamos a continuar con el compromiso número 12 que es desarrollar estrategias para que sean aprovechadas la información sobre las actividades que realizan las alcaldías y particularmente para niñas, niños y adolescentes lugares, horarios y requisitos eso también estaría muy vinculado entiendo a este micrositio salvo que algunos de ustedes determine lo contrario o sea una vez no bastará con que esté la información en la plataforma sino que hay que pensar desde la trinchera de cada quien cómo podemos implementar alguna estrategia para que esta información sea aprovechada en ese sentido ponemos sobre la mesa la posibilidad de que los integrantes de la red difundan ampliamente en sus sitios de internet o incluso en sus redes sociales lo que es o sea este micrositio en particular para que el alcance sea mayor y para que la información llegue a quienes tengan que llegar ¿sí? porque muchas veces hay enormes esfuerzos que realizan los distintos actores y esa información no se conoce justamente por parte de la población a quien va dirigida entonces en ese sentido sí considero que una forma de cumplir con ese compromiso es que una vez que esté la información ahí cargada o sea que podamos difundirla de forma amplia ¿no? aprovechando las tecnologías de la información incluso poniendo sobre la mesa alguna estrategia de difusión que no esté vinculada a o sea a medios digitales ¿no? sino que haya forma de poder hacer llegar la comunicación por otros medios y voy a aprovechar a hacer a dar el uso de la voz a Marta adelante Marta si puedes activar tu micrófono Marta sí activé la cámara en lugar del micrófono pensaba este son como ideas al aire pero ahora aprovechando que los niños necesariamente están utilizando los medios digitales para tomar sus clases ver si podemos encontrar alguna forma no sé si por alcaldías o en las plataformas educativas para introducir el mensaje de que revisen o hacerles llegar el momento o al menos la importancia de revisar este vínculo sé que es un poco difícil y a lo mejor necesitaríamos o una súper buena comunicóloga que les mande la tentación de revisar el sitio quizá un poquito con un pequeño corto de la obra de teatro o algo para que les llame la atención y puedan ir a buscarlo creo que sería una buena oportunidad en CEPI estamos explorando por petición de algunos grupos familiares de niños poner como tutores porque los niños no están muy familiarizados con el sistema digital quizá podríamos empezar a explorar la posibilidad de que también puedan navegar en este sitio pero hacer algo dirigido hacia la niñez tendríamos que como red crear materiales atractivos para la niñez de tal manera que puedan generar el interés y entonces ya les vamos enseñando el caminito del acceso a la información claro claro que sí Marta o sea la verdad que es muy necesario no puedes utilizarse el mismo lenguaje para comunicar o sea el tema a un adulto que para un niño entonces es muy muy importante que se adapte sea una buena adaptación por ejemplo de la información que se trabaje para este público objetivo de una manera totalmente distinta y sobre todo atractiva para que les provoque consultarla es decir para que para que quieran entrar quieran ver de qué se trata al menos entonces en ese sentido pues también vamos a estar trabajando muy de la mano y tomando en cuenta todos estos comentarios que están vertiendo sobre esta mesa y bueno entonces si no hay alguien más que quiera intervenir vamos a continuar con el compromiso número 13 que es abrir la información relativa a los servicios de provisión de salud sexual y reproductiva para adolescentes particularmente la provista por los servicios de salud de la Ciudad de México medicamentos disponibles capacitación a personal médico horarios de atención y guías de atención adaptada sobre este punto sobre este compromiso en particular quisiera saber ser uno de los actores ha identificado la apertura de información por parte sobre todo del sistema de salud y también tratando de considerar lo que dijo anteriormente Aldo de poder establecer un vínculo con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para que se pueda sumar a este trabajo y poder cumplir con este compromiso si hay algo que alguien quisiera mencionar no sé si Tania a lo mejor del Instituto de Liderazgo o alguna o sea alguno de los actores que quieran abonar al respecto adelante Tania Hola muchas gracias si justo nosotras estamos trabajando a nivel federal en un proceso de gobierno abierto en el que nos enfocamos en información relacionada con la implementación de la NOM 046 que es sobre violencia sexual y familiar y la NOM 047 que es de atención al grupo etario de 10 a 19 años en ese sentido hemos realizado ya un diagnóstico de la información con la que se cuenta en el en el portal de la Dirección General de Información en Salud así como en otras bases de datos justo para solicitar a la Secretaría de Salud a nivel federal la apertura pero además la accesibilidad a estos datos y también el fortalecimiento de los de las hojas de registro cada una de estas no tiene hojas de registro específicas en las que no solo registras por ejemplo la edad sino también en algunas de ellas y en las que no estamos solicitando que esté también la pertinencia étnica o si habla español o no habla español este y también que se registre la atención que se da porque la anuncia de 46 permite el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo si es producto de violación sin embargo no se tiene esa información aunque está aunque debería de estar y se debería de entregar cada cierto tiempo en ese sentido nos gustaría también insistir en esta reunión o en esta invitación a la mesa de trabajo a la Secretaría de Salud local para justo plantearles lo mismo aprovechando los avances que ya tenemos es decir este diagnóstico de la información que hay la información que debería de existir y entonces cuáles son las posibles vías para que se genere se abra y sea accesible porque de repente la accesibilidad también es un tema y entendemos la cantidad de información que hay y la constante actualización y que por eso también está en cubos dinámicos pero si una persona pues como cualquiera quiere meterse y revisar qué tipo de información hay es básicamente imposible entonces justo nos interesaría eso insistir en la reunión con Secretaría de Salud o en la invitación a la mesa para sentarnos y ver qué posibilidades hay de a través de el acceso a la información mejorar la implementación de estas dos NOM en específico muchas gracias gracias Tania y si si es muy relevante la información o sea saber si están aplicando adecuadamente estas normas no las 046 047 para ver si hay algún punto en el cual sea necesario mejorar o incluso retroalimentar y porque es al final del día es un derecho que tienen las niñas y adolescentes o sea de poder ejercer la aplicación de esta norma y sobre todo también tener muy en cuenta que la atención pronta a lo que establecen las normas o sea va a mitigar muchos efectos que pueden causar las situaciones de violencia que se les cometen contra ellas y en ese sentido también es importante una vez que esté abierta la información ver de qué manera porque o sea como decíamos hace un momento no es lo mismo la información o sea que pueda leer un adulto a la información que pueda acceder una persona una niña un adolescente en ese sentido y tiene que ser como si bien se abre la información pues cómo procesarla cómo hacerla digerible para que cualquier grupo o sea cualquier integrante del grupo de la población pueda leerla y tener el interés de leerla y saber que existe entonces en ese sentido pues sí vamos a tomar nota y pues bueno se va a tocar la puerta con la Secretaría de Salud para que se pueda sumar en el cumplimiento de este compromiso como tal no sé si hay más que ir a poner al respecto ok vamos a pasar lo que es el compromiso 14 y 15 que de alguna forma identificamos que también está estrechamente vinculado que es establecer un grupo de trabajo para la sí que me hizo perdón no pedir la mano perdón no levanté la mano pero sí me gustaría hacer lo de la mesa de trabajo que me están sugiriendo hay un poco más de información porque no sé si me lo perdí porque sí nos parece muy importante que además de la pertinencia étnica o sea haya pertinencia cultural y lingüística en la información que se hace llegar hemos tenido trabajo de prevención del embarazo adolescente y hemos visto que la la gente se acercan y puedes darte cuenta que es como nuevo para muchas de las personas que se acercan cuando tenemos prevenciones de ese tipo entonces y hay preguntas que creo que yo misma no conozco por ejemplo todas estas estas dos ¿no? como qué alcance podríamos garantizar para la población indígena adolescente que la verdad sí hay una un bueno es por lo del embarazo adolescente por prácticas apropiadas de de sexualidad temprana te escuchamos un poquito cortada Marta pero bueno ahí de alguna forma si puedes repetir lo último para que podamos escucharte bien sí que realmente nos interesa porque el trabajo que hemos realizado en pueblos y barrios originarios para la prevención del embarazo adolescente hemos visto que falta mucha información entre la adolescencia este y que la la pertenencia a grupos de pueblos y barrios originarios incluso en comunidades residentes muchas veces prácticas sexuales que no serían aceptadas normalmente y las normalizan entonces creo que sería muy bueno incluirnos en esa mesa claro que sí Marta los consideramos estaría genial sí así es la idea es que se sumen a los trabajos que están vinculados a estos compromisos entonces pues ahí estaremos al tanto los estaremos manteniendo al tanto de ello si alguien más tiene algo que aportar o sea respecto a este punto en caso contrario pasaríamos a lo que es el punto 14 que ya lo habíamos leído que es el establecimiento de grupos de trabajo para la implementación de un grupo focal para preguntar a los los adolescentes qué información es relevante para ellos en materia de atención a salud sexual y reproductiva y después el compromiso 15 que está ligado más que nada a la información de salud sexual y reproductiva para niñas niños y adolescentes con las escuelas así como las vías de distribución de las cartillas de derechos de alguna forma pues podemos primero preguntarles si ven viable la agrupación de estos dos compromisos o en lo individual si hay alguno de los actores que pudiera abonar al respecto para ver la posibilidad de llevar a cabo este grupo focal en adolescentes alguien que quede hacer uso de la voz adelante Tania gracias bueno nosotros vemos viable la propuesta que haces de unirlos y nosotras trabajamos justo salud de derechos sexuales y reproductivos para adolescentes y jóvenes y justo lo que les iba a decir es que teníamos planeado un par de grupos focales para este año pero bueno ya no se pudo por todo el contexto sin embargo si tenemos todavía el interés y la pues sí como disposición de hacerlos entonces pero nosotras propondríamos hacerlos el próximo año y a lo mejor hacerlo en conjunto con alguna instancia u otra organización de la mesa de trabajo actual que esté interesada podríamos sin duda ver cómo nos articulamos y coordinamos para llevarlo a cabo el próximo año y sobre las cartillas de derechos sexuales en el instituto lo que hemos hecho es justo difundir la información a través de una estrategia de una página en específico que se llama tiempo fuera el cual tiene además de un directorio de instancias y organizaciones y colectivas que te pueden auxiliar si eres víctima de violencia en el contexto COVID también estamos distribuyendo la cartilla de derechos vía digital pero hasta ahorita es también imposible hacerlo como pensábamos en las escuelas y otro esfuerzo que se hizo desde el instituto fue la traducción en algunas lenguas indígenas no recuerdo ahorita cuáles pero una de las que se habla en Guerrero no recuerdo en qué otro estado entonces ya están traducidas también al menos esas dos o tres lenguas indígenas tal vez habría que checar si son las que mayoritariamente se abran aquí en la Ciudad de México para ver si son útiles o no y se podrían retomar solo pensar en conjunto no solo los grupos focales para el próximo año sino la vía de difusión de estas cartillas porque al final también dada la situación socioeconómica es complicado que algunas poblaciones indígenas tengan acceso a computadoras a internet o a twitter y entonces vean la campaña con la cartilla ahí aunque sea en lengua indígena entonces habría que pensar muy detenidamente de nuevo si alguien quiere hacer equipo con nosotras súper bienvenidas para pensar esta difusión cuál sería la mejor manera de que las conocieran de que conocieran estos contenidos de las cartillas y ya muchas gracias gracias Tania en este sentido es muy importante sobre todo esta cartilla que comentas que si bien por la situación actual que estamos viviendo no es posible llevarlos directamente a las escuelas de manera presencial o sea qué bueno que lo están difundiendo por medios digitales pero sí es muy importante aprovechar la red para difundir estos materiales que son de interés o sea acá preguntaría a algunos de los actores por ejemplo a las alcaldías o sea incluso al Instituto Electoral si tienen incluso a la CEPI también si tienen interés en poder más bien no interese si están en posibilidad de difundir estos materiales que nos ponen a consideración en esta mesa de trabajo sobre todo en una cartilla que ya existe y en el caso de la CEPI ver la posibilidad de si se puede interactuar o sea se puede trabajar en conjunto con el Instituto de Liderazgo para que esa información quede traducida en las principales lenguas indígenas que se hablan aquí en la Ciudad de México y también colgar la información en alguna sección que tengan dentro de su página para poderlo infundir y conocer alguna otra estrategia en el caso de la CEPI tienen una radio Marta perdón ahí estaría muy interesante que se pueda aprovechar ese medio preguntaría si es viable si tenemos radio tenemos la radio que es una radio en lenguas indígenas es una radio digital tenemos ahorita la experiencia que está resultando muy buena de protección con protección civil con la secretaría en donde en una lengua diferente cada día se están abordando y platicando temas de protección civil desde avisos información general o qué hacer en caso de una inundación cómo prevenirla cómo preparar tu kit de urgencia yo creo que podríamos trabajar algo similar lo que sí es que no puedo ahorita decir pero no tenemos fondos para para cubrir las traducciones lo que podemos hacer es trabajar con algunas personas indígenas hablantes de lengua indígena y prepararlas en el tema y eso sería muy bueno si lo pudiéramos hacer con el instituto o con alguien más de los participantes en el grupo para exponerlo como trabajamos ahorita el programa de protección civil las personas que están llevando el programa por ejemplo en Mazateco es una persona que es servidor público y que estudió o no estudió sino que llevó los cursos de protección civil que son obligados y lleva las brigadas de protección civil entonces facilita la comprensión y la traducción más que la traducción el exponerlo en su lengua indígena la chica que es apoteca también sacó las certificaciones desde el año pasado en la materia y las otras personas que estamos poniendo los diferentes días les estamos dando como cursos o talleres muy intensos intensivos para que puedan difundirlo en la lengua porque no son expertos entonces yo creo que un esquema así de charlar en la lengua propia y hacer una barra como tenemos esta barra de protección civil otra barra en el tema en diferentes temas de niñez y de acceso a la información esto que sugiero porque las traducciones pues no tenemos realmente ahorita los fondos no podemos decir si el año que vamos a tener y de aquí a que termine el año no hay suficientes para hacer interpretaciones o traducciones pues indiscriminadamente no tenemos a menos bueno que corrieran por parte de las instituciones participantes o interesadas gracias Marta al respecto de lo que acaba de decir Marta en su intervención preguntaría a los aquí presentes si alguno tiene esa facilidad de poder contar aportar a lo mejor con algún servicio de traductor o que tenga vínculos con personas que estarían dispuestas a hacerlo preguntamos a los participantes de esta mesa ok este punto de todas formas bueno vamos a estar en permanente comunicación para poder desarrollar de la manera más conveniente en la medida de la posibilidad de los actores involucrados que se pueda cumplir con ese compromiso y sobre todo tratar de generar aprovechar este espacio que la CEPI también está ofreciendo para subir la información relativa a la salud sexual y reproductiva ahora bien vamos con los otros dos últimos compromisos para poder terminar con intervenciones que es abrir la información relativa a la capacitación de profesoras y profesores en educación sexual integral y transparentar la información sobre las acciones programas y presupuesto que tiene la Ciudad de México para la prevención de la violencia sexual contra niñas niños y adolescentes así como para la prevención del embarazo en adolescentes en este sentido es viable que estos compromisos incluso se puedan sumar a lo que es el compromiso 5, 6, 10 y 11 a través de la plataforma que incluso tiene documenta o lo podemos sumar a los compromisos que ya están hablando del tema de salud sexual y reproductiva que es el 14 y el 15 en ese sentido lo estamos poniendo sobre la mesa me gustaría escucharlos a ustedes a ver sobre esta propuesta qué es lo que consideran creo que ambas opciones de agrupación son viables y no sé si Tania o Sofía o algunos de ustedes tengan alguna recomendación al respecto y algo que aportar respecto a los compromisos 16 y 17 adelante Tania gracias sobre el sobre el objetivo sobre el compromiso 16 el instituto hace un par de meses realizó una investigación sobre el estado de la cuestión de la educación integral en sexualidad justo en todo este marco de las iniciativas de PIN parental y todo esto y lo que estamos planteando es hacer una estrategia de incidencia que vaya enfocada a las y los docentes a que justo uno de los temas principales cuando se habla de educación integral en sexualidad o de las principales complicaciones es las y los docentes tienen la voluntad pero no tienen el conocimiento la capacitación y las habilidades para dar para dar este tipo de asignaturas y entonces al no darla al no contar con estas herramientas que debería de brindárseles como parte de su formación prefieren en muchas ocasiones justo no dar no tocar el tema de sexualidad o de reproducción de manera integral lo cual se traduce en embarazos no deseados y en muchos otros temas entonces en ese sentido justo nosotras estamos pensando en definir conjuntamente como instituto que no hemos tenido esa conversación dentro del instituto de cómo vamos a acercarnos a esta a estas escuelas para impactar a las y los docentes y entonces brindarles estas herramientas y el acompañamiento que requieren para dar a las y los niños adolescentes y jóvenes los conocimientos relacionados con educación integral en sexualidad entonces en este año nosotras no llevaríamos acciones sin embargo si quiero dejar eso en la mesa nosotras estamos si vamos a trabajar educación integral en sexualidad y seguramente lo haremos en torno a docentes nada más eso por ahora gracias gracias Tania bueno pues ahí vamos a estar también al pendiente de lo que se trabaje si hay algo que se pueda requerir por parte de los actores que estamos interactuando en este capítulo pues para eso están también estos espacios la idea es insisto sumar esfuerzos para que trabajemos de manera colaborativa y podamos lograr de manera conjunta aportar lo que podamos aportar o sea desde la posibilidad de cada uno y los que integran la red ¿no? y en cuanto sí gracias Tania y en cuanto a transparentar la información sobre las acciones y programas y presupuestos está muy vinculado también o sea a a la Secretaría de Salud o sea principalmente para ver qué puede llegar a tener y por parte de las alcaldías o sea también queremos conocer si tienen algún programa ¿no? para atender la violencia sexual contra niñas niños y adolescentes si ya lo tienen si tienen y si lo tienen si está publicado y si es viable que lo podamos sumar a la plataforma de documenta no sé Lisset por ejemplo o sea ustedes tienen algún programa que entiendo que si están publicando algo ya ¿no? Sí Sole si estamos ahorita en tema de programa social no dirigido estrictamente a jóvenes no en tema de violencia pero sí tenemos el programa ahorita activo de discapacidad de hecho inició ayer por la noche es que se abrió la convocatoria y ahorita está en este periodo de inscripción que ese sería el programa más cercano que tendríamos en materia no con el tema que ustedes manejan pero sí está ahorita y sí podríamos estar en posibilidad de hecho sería muy conveniente que se pudiera integrar alguna de las plataformas ya que nos ayuda a que pueda captar un mayor número de personas ¿no? Claro que sí que bueno para tomar notas sobre ello y poder colaborar también en la difusión de ese programa que están implementando ¿no? También vamos vamos a un no sé si hay algún otro integrante que quiera aportar algo sobre este punto de acuerdo en ese sentido les pregunto a todos los presentes o sea habiendo hecho un repaso de cada uno de los compromisos y la interacción de cada uno de ustedes en poder lograrlo y las necesidades que plasmaron en primer lugar les quiero preguntar ¿cuáles son aquellos compromisos después de tener todo este panorama ¿cuáles son los que podemos concluir o sea tener antes de que cierre el año es decir o sea al mes de noviembre para que podamos tenerlo de manera muy puntual un seguimiento o sea más directo con el objetivo de tener avances y poder plasmar un segundo reporte de avances al respecto entonces aquí pueden hacer el uso de la voz pueden levantar la mano o señalarlo en el chat sería deseable conocer cuáles son los que consideran que al mes de noviembre puedan estar concluidos y también como segunda pregunta ¿cuáles son los que pueden estar concluidos al mes de marzo? ¿no? si hay compromisos que van a quedar pendientes de atender posterior a esta fecha y si tienen algo más que comentar posterior a la primera ronda adelante cedo a la palabra a quien quiera hacer uso de ella si hay alguien que quiera adelante Aldo gracias gracias soledad solo para señalar bueno tampoco lo pensemos como tal vez completamente o totalmente terminados estos compromisos por lo que hemos podido ver en las mesas pero con un avance tal vez sustantivo pensando en que pues justamente en noviembre estamos cerrando el primer año de trabajos de esta red ciudad en apertura entonces el objetivo sería pues que sí ver cuál es el avance que tenemos y a noviembre hasta qué punto podemos llegar si bien tal vez vamos a decir qué sí podemos concluir y respecto de lo que no podemos concluir qué punto de avance o con qué punto de avance es el que vamos vamos a cerrar los pues justamente primer el primer año de trabajos de la red y para eso mismo me gustaría señalar como una propuesta para punto de acuerdo el que vamos nosotros tener también dos semanas a partir de hoy por si de esa manera para poder ver los compromisos de este capítulo de niñas niños y adolescentes y después de analizarlos ver lo que estuvimos realizando ahorita cómo se pueden seguir complementando grados de avance y poder reportar eso mismo en la fecha que les estaría proponiendo que sería de el en noviembre siendo en un segundo el lunes nueve de no perdón perdón no es noviembre estoy ya dije dos el veintitrés veintitrés de octubre con el objetivo de que tengamos esas dos dos semanas para poder realizar un corte de caja respecto de estos compromisos y reportarlos a la misma red y ver con eso justamente cómo estaríamos a grosso modo cerrando este primer año entonces para ponerlo sobre la mesa por favor les digo con la finalidad no de no tanto de apresurarnos o de decir ay ya queremos tener no no llegamos ahí perdón se te escuchaba medio cortado pero ya te escuchamos bien sí perdón creo que creo que hubo como un desfase decir o sea con el objetivo de que podamos justamente tener un corte de caja respecto de los avances que hemos tenido en este primer año entonces con eso para poder tenerlo sobre la mesa y bueno con esta con esta mesa tan dinámica que hemos tenido donde realmente ha existido una gran participación de todos los que hemos estado aquí presentes pues ya tenemos mucha mayor claridad respecto de cada uno de estos compromisos así como las sinergias que se pueden realizar para el avance de los mismos con eso concluiría mi participación y cedería el uso de la voz a la comisionada María del Carmen Nava Polina hola buenos días cómo les va espero que que todas estén bien pues saludándoles en esta tercera mesa de la red ciudad en apertura y la verdad es que escuchándoles por de todas las aportaciones que han venido presentando creo que son buenas nuevas en general a mí me encantaría digo si bien ya estamos prácticamente en el último trimestre del 2020 que pudiéramos avanzar en algunas pues compromisos para no irnos como este año creo que parte de de la premio que se ha visibilizado en esta mesa es que pues prácticamente el 100% de de niñas y niños en el mundo ha tenido distintas secuelas por la pandemia y me parece que esta línea de de trabajo de la red de ciudad en apertura es muy oportuna para poder solventar en en ese sentido pues las necesidades y también generar transparencia proactiva o acciones perdón comisionada se activó el silencio que raro si este estaba silenciada todo el tiempo o apenas no hasta transparencia proactiva ok bueno entonces lo que les comentaba es uno que ojalá pudiéramos tener algún tipo de resultados de de aquí hemos llegado con este uso de red hacia finales de año se cortó la comunicación aquí lo que quería preguntar en tanto se vuelve la conexión si hay si hay alguien más que quiere ir sumando el uso de la voz para que lo podamos tener en cuenta si hay vamos a hay alguien que quiera comentar algo al respecto por parte Juan González o sea incluso Lizette si José adelante sí únicamente sugerir que si pudiera David explicarnos el uso de la cédula y posteriormente yo comentar al respecto de indicadores en lo que regresa la comisión claro que hijos perdón adelante David si pueden proyectar lo que es el ejemplo de la cédula que es el último punto previo a la lectura de la propuesta de acuerdos no como bien sabrán en la sesión del 12 de marzo se aprobaron unos unos formatos de cédula de seguimiento que de los cuales va a hablar ahorita David adelante chicos si pueden compartir en la pantalla lo que es el formato de cédula gracias Daniel hola que tal de nuevo David Martínez del equipo de Estado Abierto como mencionaba Soledad ustedes recordarán que el 12 de marzo en la pasada reunión de la red se presentaron estas cédulas de compromisos del plan de acciones de Estado Abierto en el cual bueno su objetivo principal es el de documentar toda la labor que se ha realizado durante este periodo y la labor que se realizará hasta que se concluyan los 71 compromisos del plan de acciones y tener muy detallado qué fue lo que pasó esto se vaya realizando paso a paso y al final de cuentas la idea es que tengamos con toda esta documentación pues una idea clara de qué fue el trabajo realizado lo que se logró hacer y más importante todos los aprendizajes que se obtuvieron les recordamos cómo es esta cédula pues nos vamos a solicitar que nos apoyen a su llenado estas cédulas se llenan en conjunto entre los sujetos obligados que participan en este capítulo junto con las organizaciones de la sociedad civil que están interviniendo así como pues nosotros como el instituto de transparencia en las primeras dos páginas de estas cédulas se encuentra la carátula que tiene que ver con el ID del compromiso que es la clave que ustedes ya ya conocen que ya se les ha se ha detectado y posteriormente el grupo y el subgrupo al cual pertenece este compromiso las instituciones responsables y participantes en esta en estas dos primeras páginas ustedes no se preocupen nosotros vamos a hacer el llenado de esta carátula para tener identificado muy bien cuál es el compromiso los objetivos y las metas vinculadas a los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 posteriormente tenemos la página 3 en donde ya está la definición de compromisos aquí es donde ya les vamos a solicitar su apoyo para iniciar con el llenado como sugerencia les pedimos que empecemos a hacer este llenado de de pues de todas las participaciones y todas las actividades que se han realizado hasta el momento pues si se deja al final va a ser un poco más complicado esto se los comentamos por experiencia propia del instituto y pues y además la finalidad es de que paulatinamente cada vez que se vaya haciendo alguna acción pues se vaya haciendo este se vaya vaciando esta acción en las cédulas para que también pues los organismos encargados de dar seguimiento pues puedan saber de qué se trata y puedan empezar a hacer sus análisis respectivos en la página 3 entonces se encuentra la acción comprometida la meta alcanzada estimada y el plan de trabajo que se tienen aquí se divide en dos etapas la etapa 1 y etapa 2 la etapa 1 nosotros estamos considerando justamente este pues esta prácticamente es etapa de pandemia que es desde la firma del plan de acciones hasta el momento en el que se hacen pues esta estas reuniones y la etapa 2 la consideramos posteriormente ya hacia el cierre de los compromisos hacia marzo del 2021 sumados estos dos actividades la etapa 1 y la etapa 2 pues nos va a dar la conclusión de cada uno de los compromisos en la página 4 están los monitoreos e instrumentación en donde ustedes como sujetos obligados y posteriormente como las organizaciones sociales corresponsables van a colocar pues el estatus de avance y cuáles son las observaciones que van realizando a las actividades que se plasmen respecto a este compromiso en la página siguiente en la página 5 encontrarán lo mismo pero en el tema de ya colocarla como conclusión que fue los hallazgos que se obtuvieron que se logró cuáles son los problemas que se enfrentaron cuando se instrumentó en la acción y más importante aún los aprendizajes útiles que derivaron del proceso así como algunas sugerencias para mejorar estos estos mecanismos o estos procesos en la siguiente etapa ya vienen la cierre de compromisos aquí les vamos a solicitar que plasmen pues principalmente cuáles son esas actividades que consideran que fueron relevantes y o que se requieren para en dado caso de que persista la necesidad o de que el compromiso pues no haya tenido el tiempo suficiente para alcanzar los objetivos pues que se requiere para ello ¿no? Finalmente tenemos en la página número 7 lo que tiene que ver con los mecanismos de apertura de perspectiva de género y de innovación que les vamos a solicitar que ustedes también plasmen respecto a cuáles de estos elementos se encontraron en las actividades realizadas en la siguiente página van a encontrar un anexo respecto de pues cuáles son los significados o las definiciones de cada uno de estos conceptos para que sea mucho más fácil el llenado de esta última tabla que se encuentra en la página 7 pues lo único que me resta es solicitarles que cada vez que hagan algún cambio o alguna modificación en alguna de las cédulas lo hagan con control de cambios para que nosotros tengamos pues llevemos el registro y tengamos conocimiento de quién hizo alguna modificación y también podamos hacer sugerencias respecto al llenado finalmente pues decirles que el equipo de estado abierto está abierto para cualquier duda o alguna orientación que requieran en el llenado de las cédulas y con mucho gusto se les va a estar apoyando por mi parte sería todo Soledad muchas gracias gracias David se nos apoyan a dejar de compartir la pantalla y reiterarles que bueno vamos a colocar una vez que ya estén definidos cómo se van a agrupar los compromisos vamos a generar unas cédulas de seguimiento para cada uno de ellos las vamos a poner en un drive y se los vamos a compartir además incluso a propuesta de una de las organizaciones del día de ayer vamos a generar una carpeta en drive que va a estar abierta a los integrantes del capítulo para que puedan ir colocando el material o sea vamos a podemos generar una carpeta y difusión para que ahí coloque en el material que podemos difundir entre todos los integrantes de la red adicional cualquier duda cualquier comentario que puedan tener en lo particular con el asunto de las cédulas vamos a estar muy atentos esto es algo colaborativo entre todos y si lo vamos haciendo de forma paulatina va a ser mucho más sencillo o sea contar con esa información que nos va a permitir tener un seguimiento mucho más adecuado y bueno ahora cedo el uso de la voz a José adelante José muchas gracias únicamente destacar el propósito de la cédula y de lo que voy a comentar a continuación es servir como instrumentos son herramientas señalábamos justo en la sesión de marzo en la cual se aprobaron estas cédulas la jornada que estábamos comenzando en ese momento a emprender con estos instrumentos era una jornada de aprendizaje lo que buscábamos era identificar cómo remover los obstáculos que están impidiendo a la gente en este caso niñas, niños y adolescentes el conocimiento y el ejercicio pleno del ejercicio de derecho de acceso a la información y el uso de este recurso como un elemento para ir generando y activando su capacidad de agencia su capacidad de transformación del entorno entonces el propósito de la herramienta es justamente identificar y poner en común los elementos que cada una de las partes participantes en cada compromiso tienen para que se alineen los objetivos y actividades de cada uno de estos instrumentos y el propósito es identificar cómo esperamos en común ver que el compromiso ha sido atendido para eliminar barreras en términos de comunicación y para estar convencidas ambas partes las tres partes participantes de que se está avanzando en el camino correcto y con el mismo sentido ahora que se está haciendo el propósito de compactar para manejar mejor el conjunto de instrumentos el conjunto de compromisos que inicialmente con el que inicialmente desarrollamos este capítulo del plan el propósito sería convertir los compromisos en objetivos que bajo la terminología de seguimiento se les denominan objetivos SMART por las siglas en inglés que tienen sus características buscamos que los compromisos ahora sean específicos sean medibles sean logrables realizables en el plazo de tiempo que tenemos para su desarrollo que sean relevantes es decir que representen un cambio efectivo en la situación que originalmente encontramos y que estén atados al tiempo es decir que hayamos establecido una meta fijada para un momento en el que queremos verificar su posible cumplimiento y para ese propósito estaríamos buscando una vez que estos compromisos se hayan reformulado asociar a cada uno de ellos al menos un indicador que nos permita ir midiendo justamente el avance en su realización digo al menos uno porque en ocasiones algunos de estos compromisos tendrán varios aspectos que resulte de interés medir identificar y en esos casos un solo indicador a lo mejor no nos da ese elemento los indicadores como la cédula en su momento se explicó también son instrumentos son elementos que nos ayudan a identificar cómo vamos caminando correctamente al logro del objetivo pero también a identificar qué nos está atorando en este camino con obstáculos tenemos que empezar a remover y ya también lo había explicado David uno de los aspectos que más nos interesa enfatizar en el desarrollo de esta jornada es el aprendizaje porque este primer ciclo puede a lo mejor no llevarnos tan lejos como habíamos esperado antes de que iniciara la contingencia pero la propia contingencia nos ofrece elementos para saber cómo poder atender a pesar de estas circunstancias otros aspectos que originalmente no se nos hubieran ocurrido en el compromiso otros objetivos por su propia naturaleza en contexto de pandemia van a ser mucho más difíciles de atender como por ejemplo el conjunto de actividades y servicios que se ofrecen a las niñas niños y adolescentes pues no todos se van a poder desarrollar en ese momento pero hay otros que se pueden hacer de su conocimiento en fin la propia pandemia trajo además otros problemas que en su momento quizás no eran tan urgentes pero que ahora son muy visibles porque impactan de manera diferenciada a este sector de la población y eso también tendríamos que buscar en algún momento hacerlo visible para que se entienda y atienda por los efectos que tendrán en el mediano y largo plazo para este sector de la población era cuanto quería decir muchas gracias gracias José ahora se vería el uso de la voz a la comisionada María Carmen Navapolina adelante comisionada muchas gracias una disculpa ahí que se me cayó el internet en fin ya regresamos por acá si lo que lo que quería pues un poco aportar al final de la mesa de trabajo es justo que pues como la niñez niñas niños en todo el mundo ha sido afectada por esta pandemia en términos de la realidad que vivía de incluso de la forma de escolarización en casa quienes tienen la dicha de acceder a algún tipo de educación por remoto tienen otro tipo de problemáticas y me parece que justo la apertura institucional es algo que pudiera fortalecerles en su cotidianidad la apertura no es algo que quede en abstracto más bien todo lo contrario la idea es que pueda ser un acompañante del empoderamiento de las una forma de visibilidad de las necesidades de tipo de poblaciones y niñas y niños es indispensable incluso pues el domingo pasado fue el día internacional de la niña y en este sentido justo el fortalecimiento y el empoderamiento desde su sentido de realidad que la pandemia les afectó como a toda la sociedad del mundo es indispensable entonces en la medida que nosotras podamos avanzar en algunos de los compromisos ya se fusionaron o están por aprobarse la fusión prácticamente en 14 en esta línea de trabajo sería buenísimo poder pues dar pasos adelantados hacia finales del 2020 ¿no? entonces pues agradezco mucho el trabajo la disposición del tiempo las ideas el apoyo que se da a todo este avance de línea creo que será y a mí me gusta mucho recordarlo cada que me es posible quienes puedan hablar de los beneficios de la apertura sobre todo serían en el mundo ideal y si tenemos éxito las personas que fueron beneficiadas por ella ni siquiera nosotras como instituciones sino más bien las personas directamente y que les hagamos una mejora en su pequeña comunidad en sus círculos familiares escolares en fin creo que ese es parte del atractivo de los objetivos pues de esta red de ciudad en apertura entonces pues agradecer mucho el trabajo que han venido realizando en esta mesa y pues sería cuánto por acá igual continuamos cualquier eventualidad que haya y bueno desde el equipo Estado Abierto del Info también estamos por supuesto dispuestas y siempre a mano para poder pues ser facilitadoras y generar nuevas cosas entre todas y todos muchas gracias gracias comisionada pregunto a los presentes si alguien más quiere hacer uso de la voz previo a la lectura de la propuesta de los acuerdos de la mesa ok en este sentido vamos a proceder a la lectura de la propuesta de los acuerdos para que se puedan someter a consideración de los presentes y comentarles vamos si alguien me puede ayudar a compartir nos puede ayudar a compartir la pantalla con la lista de los acuerdos que quedaron plasmados y comentarles que hasta el momento tenemos la propuesta de 15 acuerdos si ok quieres Aldo leer los acuerdos o o sea continúo con ello adelante Aldo gracias solo por favor háganos un poquito más grande porque no los veo y no creo que los pueda ver este las personas enlaces por favor bueno comienzo con la lectura de los acuerdos los cuales son en total 15 por parte de Tania Martínez del Instituto de Liderargo de Simón de Boboá en conjunto con el Instituto Electoral de la Ciudad de México y COPRES poder revisar la información derivada de las consultas infantiles para identificar las prioridades de las y los adolescentes o las juventudes durante la pandemia por COVID-19 analizar cuáles de estas prioridades podrían empatar con los compromisos de la red y que otras líneas de acción podrían retomarse segundo compromiso por parte tanto del Instituto como de Liderargo de Simón de Boboá como del equipo Estado Abierto invitar a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a sentarse en la mesa con el objetivo de revisar los temas relacionados con niñez y adolescencia o buscar la manera de obtener datos por medio de solicitudes de información en relación con los compromisos C3 el cual tiene que ver con la con abrir información con los principales programas de atención médica vigentes para la infancia con enfermedades crónico-degenerativas y el C13 que es abrir información relativa a los servicios de provisión de salud sexual tercera propuesta de acuerdo por parte de Sofía González de Documenta en conjunto con el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México que los miembros de la red puedan contribuir en alimentar el sitio web de programas y servicios para adolescentes mismo que ha generado ha generado documenta con el objetivo de poder generar un apartado sobre la Ciudad de México y buscar generar un micrositio en el cual se concentre toda la información que es de interés de las niñas niños y adolescentes el siguiente propuesta de acuerdo sería por parte de José Hernández del equipo de Estado Abierto buscar sinergias con la Coparmex de la Ciudad de México con el objetivo de contribuir en el enriquecimiento de la bolsa de empleos para las personas adolescentes la el la el quinta la quinta propuesta de acuerdo por parte de Lizeth Hernández de la Alcaldía Benito Juárez es a partir de las encuestas realizadas por las alcaldías sobre la detección de la salud emocional de la niñez y adolescencia realizar un comparativo y elaborar un semáforo emocional para incorporarlo a las actividades de la red en esa misma línea por parte de Lizeth Hernández de Alcaldía Benito Juárez Marta Villarreal de la CEPI y equipo de Estado Abierto trabajar de la mano con el equipo de Estado Abierto para que a través del área de diseño de la alcaldía se pueda generar material gráfico que ilustre la moraleja súbete a la bici de la información además revisar la posibilidad de incluir y visibilizar a la población indígena a través de este cuento la séptima propuesta de acuerdo por parte de Marta Villarreal de la CEPI es generar estrategias de comunicación dirigidas a niñez y adolescencia para poder difundir los micrositios desarrollados por los actores de la red y el derecho a saber de igual forma la octava propuesta de acuerdo igual por parte de Marta Villarreal de CEPI es adecuar la información referente a derechos sexuales y reproductivos de niñas adolescentes y mujeres para adaptarla a contextos culturales y lingüísticos la novena propuesta de acuerdo por parte de Tania Martínez del Instituto de Lideralgo Simón de Boboa es aprovechar el diagnóstico que tienen respecto de la información que se encuentra publicada en los portales con relación a la salud sexual de niñas niños y adolescentes así como de la NOM 146 y 147 para buscar que sea accesible y compartirlo con la CEDESA con el objetivo de que esta secretaría pueda complementar y abrir la información faltante también difundir la cartilla de derechos de niñas niños y adolescentes sobre información en salud sexual y reproductiva a través de medios digitales la décima propuesta de acuerdos ah ahí nos están aclarando que es NOM 46 y NOM 47 ya ya se hizo la corrección muchas gracias la décima propuesta de acuerdo por parte de Marta Villarreal de CEPI es poder socializar el taller sobre derecho de acceso a la información a hablantes de lenguas indígenas para que ellos a su vez se conviertan en facilitadores de este derecho el onceavo propuesta de acuerdo es por parte de Tania Martínez del Instituto de Lideralgo Simón de Boboá desarrollar una estrategia de incidencia para las personas docentes con el objetivo de que tengan las herramientas y aptitudes necesarias para que puedan brindar educación sexual de calidad por parte de Lisset Hernández de Alcaldía Benito Juárez pidió incluir en la plataforma de difusión el programa social para personas con discapacidad que inició la alcaldía por parte del equipo de Estado Abierto revisar no eh ese se conjuntaría por parte del equipo de Estado Abierto se encuentra la propuesta de fusionar los compromisos C1 y C2 que tienen que ver con abrir la información sobre la participación y expresión de la población infantil y abrir la información sobre la participación y expresión de población adolescente sobre los asuntos y los problemas que les afectan a partir de los resultados de las consultas realizadas en la Ciudad de México y de igual forma eh fusionar el C C5 y C6 que se refieren a abrir información en relación con el presupuesto asignado eh no perdón abrir información en relación con los diferentes programas y servicios enfocados a las niñas niños y adolescentes con los que se cuenten y abrir información en relación con el presupuesto asignado estos programas y servicios así como conocer cuánto personal hay designado así como la infraestructura destinada de igual forma compilar el compromiso C10 y C11 consistente en abrir información en relación con las actividades culturales y recreativas cursos de verano así como fomento al deporte y abrir la información en relación con el presupuesto asignado a estos programas y servicios conocer el personal destinado e infraestructura y fusionar compromisos C14 y C15 consistentes en establecer un grupo de trabajo para la implementación de un grupo focal que permita preguntar a las y los adolescentes qué información es relevante para ellas y ellos en materia de atención a la salud sexual y reproductiva y establecer un grupo de trabajo para vincular el acceso a la información de salud sexual y reproductiva para niños niños y adolescentes con las escuelas así como vías de distribución de las cartillas de derechos de niñas niños y adolescentes sobre información en salud sexual y reproductiva en las escuelas en total en atención a este acuerdo se fusionarían ocho ocho acuerdos con el objetivo de que queden cuatro por lo cual de los 17 que tenemos cerraríamos en caso de ser aprobado con trece acuerdos nada más para complementarlo ahí y el último propuesta de acuerdo consiste en que la próxima reunión del capítulo de niñas niños y adolescentes se lleve o se llevará a cabo el día nueve de noviembre del presente año de once a trece horas la fecha límite para el llenado de las cédulas que se les presentaron por parte de los actores sería el 20 de octubre la fecha límite para el primer llenado de esas cédulas y la fecha límite para la revisión y reportar avances deberá ser remitidos el día 23 de octubre esos serían los acuerdos la propuesta de acuerdos que se votarían por parte de esta mesa de trabajo gracias soledad gracias saldo entonces en este sentido queremos preguntarle si alguien tiene algún comentario sobre los acuerdos plasmanos recientemente en el caso de que no hubieran comentarios para abrir la votación de esta propuesta cualquier cosa cualquier comentario lo pueden incluir en el chat mientras voy a proceder a compartir lo que es la pantalla para efectos de habilitar la votación esto sería a través de la página se pueden ingresar a la página www.menti.com ahora Anabel a través del chat les va también a compartir los datos de acceso para que puedan emitir la votación nada más les pediría que medían si ya ven la pantalla el código es 16 7 2 88 2 a partir de este momento somos 11 integrantes de este capítulo de la red y contamos con la presencia de 7 actores por lo tanto debemos de contar con 7 votos 7 votos de los presentes en esta mesa de trabajo si alguno de ustedes tiene alguna dificultad nos los puede señalar a través del chat para que alguien del equipo los auxilie con la emisión del voto a partir de este momento pueden ir estableciendo recordando que somos 7 actores de los 11 que conformamos este capítulo de niñas niños y adolescentes también les pediría de favor que una que hayan emitido su voto lo señalen en el chat para que también llevemos el control por esa parte si hay alguien que faltó de votar algún actor que falta por hacerlo si pueden señalar en el chat ya si solo comentar que ya en la pantalla aparecen los 7 votos respecto a las 7 personas enlaces que están en esta mesa perfecto entonces con 7 votos a favor de la propuesta de acuerdo se dan por aprobado los mismos y vamos a proceder a cerrar la votación procedo dejo de compartir pantalla muchas gracias soledad yo solo tomar rápido la palabra para recordar que todas estas acciones que implementamos a través de la red ciudad en apertura en específico a través de este capítulo número 3 respecto a niñas niños y adolescentes pues nos es una forma de contribuir en la construcción de una paz positiva y duradera puesto que todas estas son todas estas son acciones prosociales concretas que estamos implementando y que contribuyen en la reducción de diversas brechas de desigualdad y de violencia que existen y que se tienen que enfrentar en específico pues la niñez ¿no? siendo esta violencia tanto directa estructural y cultural entonces estos planes de acciones son formas de contribuir y convertirnos en agentes constructores de una paz muchas gracias sola gracias alguien más que quiera aprovechar o sea hacer la voz para palabras finales o sea alguien que que quiera intervenir comisionada pues no únicamente agradecerles a todas y a todos creo que parte de de la buena consecución de los acuerdos de esta mesa es justo poderlos llevar a cabo de manera oportuna en fin y sobre todo pues utilizar los canales que tenemos ya abiertos como el WhatsApp cualquier cosa que necesitemos para ir avanzando incluso antes de las reuniones yo estaría considerando salvo su mejor opinión por supuesto que estas fueran casi casi de reportar resultados de lo que fuimos alcanzando de tomar nuevos acuerdos y sobre todo pues aprovechar el tiempo en el Inter de que tanto avanzamos pues en beneficio de estos compromisos agradecerles muchísimo la disposición y los videos de estas reuniones también están disponibles en el canal de YouTube del Info de tal manera que puedan compartirlos en fin repasarlos cualquier cosa estamos ahí a la decisión muchas gracias y que tengan un bonito día gracias por todo gracias comisionada por último previa que se retiren de la sesión les pediría que activen sus cámaras para poder tomar una foto o sea de acerca de los que integramos la mesa de trabajo el día de hoy entonces le pediría comunicación social que pueda tomar la foto oficial de la mesa adelante bueno entonces sería todo por el día de hoy les agradecemos muchísimo su participación sus valiosas aportaciones vamos a estar en comunicación el día de hoy les haremos llegar a la minuta cualquier comentario cualquier información que deseen sumar nosotros vamos a estar atentos y el canal de comunicación va a estar siempre abiertos y vamos a tener acercamientos con ustedes o sea con base en los acuerdos establecidos para continuar con estos trabajos o sea de manera particular de manera conjunta y vamos a ir tejiendo estas redes para sacar adelante los compromisos que están establecidos en el plan de acciones muchísimas gracias muchísimas gracias a todos y todas por su participación y bueno el día de hoy también estarán recibiendo la minuta con toda la información que se virtió en esta mesa muchas gracias y que tengan bonito martes bonito gracias a todas buenas tardes hasta luego muy buenas tardes Juan buenas tardes a todos y 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 todos Gracias por ver el video.